hola perro youtube estamos aquí en el capítulo 16 ya, no es 16 ya mal que mire y bueno vamos a seguir con la aventura de Azeo y Kratos que se enfrentan con Barbu a ver por donde es, por aquí, coño niño nunca está aquí hermano el camino que has elegido, aún no es tarde esta discusión no se ha terminado, estamos aquí debido a ti chico nunca lo olvides uff, que frío, esto es hell no solo eso, es el peor lugar de hell que nos podría tocar ve un barco, llévanos nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí durante miles de vidas mortales el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos, la suerte en donde se les acabe a la cara de lo que dijo el animal chico ese, no era yo ese no era yo, no, voy a ser yo, otro lesום una pregunta que hacen, eh No, 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 no. Era yo. Pero somos dioses. Podemos hacer lo que queramos. Abártate, chico. Eso es lo que le dije a tu madre antes de darle lo suyo. No era yo. Yo no podría hacer algo así. No te sumas en esos pensamientos. Aquí no. Sí. No hay que seguir adelante. Sí. Madre mía, el niño, por favor. Está todo loco. Dice que nada, no, ya sé yo. Es la pregunta que hace, man. Cabeza, ¿qué ha sido eso? No solo vienen a Hellheim, ancianos y enfermos, también criminales. Hell no distingue entre nosotros y aquellos a los que estas visiones pretenden torturar. ¿Cómo lo detenemos? Escapando lo antes posible. No voy a dejar que me afecten. Como has dicho, Mimib, solo era una ilusión. Ese no era yo. Pero si era en quien te has convertido. Mirad, sé que os he metido en esto, pero os sacaré, sea quien sea yo. Yo os sacaré y tú obedecerás mis órdenes. Pero quizás yo no sea así. ¡Ay, te vale! Ahora déjame centrarme. Sin prisa, pero sin pausa. Déjame pensar. Ahora, vale, 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 vale. Ahí dice si ya pillamos lo acerquizo que ya pone fuego, ¿eh? Que lo mato, lo mato, lo mato. Que lo mato y me vuelvo loco. Chavales, cinco minutitos llevamos del capítulo. No sepáis lo que llama el caos para mejorar las palas, chavales. Llevamos cinco minutos con la aventura de Arqueo y Grato en el capítulo dieciséis. Creo que he visto a Valdur. Ha visto el niño a Valdur, ¿eh? Cuidado. La bruja, Freya, es la madre del barrio. No puedo sentir la temperatura que hay en esta sala. La comida, la bebida, las mujeres, todo acabó. Pero nunca tendrás que volver a sentir tu olor. La muerte no tiene ningún poder sobre ti. ¿Preferirías morir? Por favor, verás el tiempo. Sí. Sí. Prefiero morir. Sí. Sí, quítamelo, quítamelo. No puedo. Por favor. Por favor, por favor. Quítamelo. No funciona así. Lo siento. Hijo. Según pase el tiempo, me lo agradecerás. Pensarás. Vamos. Así. No lo quiero. Aguarde. Aguarde. Me has apretado la vida. Cariño, podemos superarlo. Lo prometo. Confía en mi seco. Si no puedes jurar a mí. No si lo puedes jurar a mí. Venga. Aguarde. 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 O sea, vale, la madre de Barbu es Freyja, la bruja pigúa. ¿Se me había olvidado? No. Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto. ¿Lo que me hiciste? Vamos, vamos, venganme, 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 papito. Papito, vamos a ver por tu hijo. Uy, que me da, que me da, que el demonio te va a coger y te va a matar. No, 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 no. Eh, no creo que esto pueda ir muy lejos. Lo hará. Déjame albre espacio. No, 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 no. Es que se ve el barco de Piratas del Caribe. Recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino. El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascara que está a contracorriente. O sea, que habrá que encontrar el modo de subirla. Amado de la vida. Oye, que hay que verga en el niño. ¿Es Keith Blasmier? Sí. Estaba diseñado para volar. No como este. Aún así, este es el que tenemos Nos la salvamos Hostia, que me ha sacado contra un ICB Con el titani Once minutitos llevamos, chavales Once minutitos Ahora que los tomo del ego Solo mira Has soltado las velas ¿Ahora qué? ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? Estamos flotando Con el calor del fuego Estamos flotando Y otra vez atascados Por poco tiempo Quédate aquí No puedo creerlo Acabas de crear un farolillo volante A ver ¿Qué hay que hacer? Barquitos chiquititos ¡Espérame ahí! Yo me cago la bruda de mierda Yo me cago la puta madre de la bruda La batería en mando Y yo, y yo la bruda La bruda Tenemos que hablar, hermano ¿Te das cuenta de que es el fin, verdad? Aunque logremos regresar a Midgar Baldur y tú destruisteis La única puerta que llevaba a Jotunheim Se nos han acabado las opciones Y ese chaval Sufre un dolor indecible Está tan confuso que Atreus no es asunto tuyo Pues Podría convertirse en el asunto de todos Si no haces algo No hay que ser el hombre más inteligente del mundo Para ver eso Me cago el video Que nada Tos arreglos De fe y de puta No hay que ser el hombre más inteligente del mundo Niño, ha tardado un poquísimo, eh Están cargando todos los demás ¿Te ayudo? Los dos juntos Muy bien, se vale Qué aventura estamos viviendo en esta puta serie Libres Libres, libres Pero Huye A mí A mí A mí A mí Es hora de acabar esto Sí, hijo mío Es la hora Madre mía Seu A ver que lo cuyo Me empango ¿Sabes quién es? No Lo sé Madre mía que cacho hice, vengamos conmigo ¡Están intentando apagar el fuego! ¡La derecha! ¡Digo, a Estribor! Madre mía que cacho hice, vengamos conmigo Un arpón, voy a soltarlo Madre mía que cacho hice, vengamos conmigo Y yo creo que no puedo caer el tesoro Ahora, vamos a soltarlo Libres, libres, me quiero A ver, hay algo por aquí No, no, no he soltado nada aquí Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto Ahorita no me ha mirado como voy ¡Están apagando el fuego! ¡Avabor! ¡Llega el fuego! ¡Avabor! ¡Llega el fuego! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¡No te levantes! ¡Aquí no hay fuego! ¡Amador! ¡Vamos a chocar! ¡No! ¡No me damos un poco de puta madre! ¡No me damos lo vicino de mierda, tío! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Detrás de ti, cuidado! Ok, la reponer también es un poco pesado en la verdad. ¡Cuidado, padre! Eh, el barquito de papel me está retando, ¿eh? El barquito de papel, llegaremos tú y yo. ¡Oh! Vale, joder, give a reason, take it. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! ¡Aquí puedo! ¡A activar! Podría que ir a los arpones de mierda, ¿verdad? ¡No hay un arpón en la prueba del barco! ¡No hay un arpón en la prueba del barco! ¡No hay un arpón en la prueba del barco! ¡No hay un arpón en la prueba del barco! ¡No teşekkür ederim! ¡A tomar por culo! ¡Nubes! ¡Qué día! Qué сделал chavales. No hay un arpón en la prueba del barco. ¡Qué mirada! ¡Nubes! No hay una nube. Todo el borde lleno de azul. Lee Chavales, de verdad que está torciel azul, tío No hay ni una sola nube A ver Es que mira, mira, mira Ni una sola nube Todo el cielo azul Y llevamos 27 minutos A la pintura de Arteo Iskratos Que ya creo que vamos por el final O todavía nos quiere una orilla O dos capítulos más Para el final Hostia Hostia El final de God of War, ¿qué, tío? Vamos, debemos irnos Cuidado los barriles, cuidado Tengo un plan Salta ¿Ese era tu plan? ¡Estáis majadas! Nos vamos de este reino Ya Si es que no nos hemos cargado el camino No 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 Pero digamos que es la aventura, chavales El que falta, el de ti Odín debe haberlo robado ¿Por qué? Siempre tiene sus razones ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Cabeza A ver, ese es Steve, claramente Viaja de algún modo ¿Steve es el de Minecraft? ¿Pero por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas Son símbolos de tierras distintas ¿Significan? ¿Guerra? Sí ¿Cómo? Este lo conozco muy bien Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron Déjame que lo vea Interesante Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes Y en las mismas narices de Odín Ya os prometí que os llevaría yo a Tunheim ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones No lo ves, hermano Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas Paz, unidad, esperanza y más cosas Es un diseño de Tyr Creó él mismo esta puerta Chico A mi casa, a mi corchón A mi casa, a mi corchón ¿Nos vamos? Sí En marcha Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave ¿Dónde está el enano? Vamos a ir ahora, chavales A buscar un otro enano O enano O yo qué sé Un enano hay que buscar De lo que... De la tienda El símbolo de World of War De la garra Hay que buscar enano A ver cómo era para cambiar Los dos 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 Nosotras Vamos a dejarlo con dos rayas Qué más rayas aún su hermano De repente no escuchaba el juego Vamos, Migas Me he rayado, chavales, no sé qué ha pasado, te lo juro que iba a pasar la grabación, me he cagado, como vimos que teníamos ya dos rayos mandos que se cargaban más de viento Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo, si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad o ya desde que descubrí la debilidad de Valdur ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Valdur ¿Sí? Pero si Valdur es invulnerable... ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado Pues capéalo Suéldalo con escoria de escape, mantén las capas finas y cambia el revestimiento De acuerdo, listillo ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de cálida? La última vez que me he visto, me he visto a mí, me he visto a palmarme No me jodas, eso es... ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro Cuidado con eso Suelta la muñeca No, suelta tú la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta Le he dado tres capas de aceite de droga ¿Ves? Genioso E higiénico Ay, comadre Jalistilla Nunca es tarde para trucos nuevos ¿Verdad? ¡Claro que no! Aquí está ¡No! ¡No olvides esto! Ah, deja de sonreír Es absolutamente inquietante Me alegro mucho de veros juntos Pero... La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por... Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya, princesa Si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo Puto vao Marquerato Madre mía Se han encontrado que a ver Y los enanos ahora tienen a la tanque Que nadie te quiere más ¿Qué pasa, enano? Hay un alquil Si no Ah... Vale, ¿qué tal? Vale, vamos a jugar Vamos a jugar Madre mía ¿Tenemos ya la espada? Al nivel 4 Al nivel 4 Al nivel 4 176 mil ¡Oh! 136 mil PP Yo tengo tío 140 mil ¿Qué es? ¿Qué es mi auto? A ver, vamos a mejorar algo ¿Qué es mi auto? 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 mejorado al máximo what is it man no sé es una armadura natural para golpear algo más para ti es siempre un placer ahora piraos pues bueno ya lo hemos mejorado todo yo como parece tu que espero que haya gustado el capítulo 16, like, comenta, favoritos y nos vemos en el próximo capítulo en el capítulo 17 y hasta luego poron 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 y y y